Como a veces votan algunos diputados, como votó en su oportunidad el senador de aquí de Santa Fe, Omar Perotti, que cuando había que tomar una decisión entre el aborto y no el aborto, dijo ni, me abstengo. ¿Vio cuando Poncio Pilato se lava las manos? Bueno, esto es lo que voy a hacer yo hoy en la editorial. ¿Por qué? Vamos a esperar, porque hay muchas conjeturas, hay muchas cosas que se están diciendo. Entonces, más vale esperar, a las ocho y media hablaba el presidente, un mensaje grabado, iba a estar grabado, es decir que, bueno, iba a ser a lo mejor conciso con algunas cosas que el presidente quería decir, vamos a escucharlo después de la editorial, y a las 9.45 el ministro Jolme va, antes de que abran los mercados, va a decir las medidas que se van a tomar. Pero hay salpiqueo de cosas y hay mucha gente que está hablando de otras cosas, ¿vio? Y ya se habla de una reestructuración de los ministerios. Cuando llegaron, me acuerdo, inventaron un montón de ministerios, pusieron un montón de gente. Bueno, ahora viene la reducción de los ministerios. La verdad, la verdad que yo a veces sigo pensando y digo que no saben para dónde ir. Y no saben para dónde ir, ¿por qué? Porque, a ver, renunció Jolme, llamaron a Meconian, llamaron a otro, preguntaron a otro. Nadie quiere agarrar. Ahora, yo digo y me pongo a pensar, nadie quiere agarrar porque este país está fundido y no hay forma de solucionarlo, o porque el que entra tiene que seguir con la misma política que tenía la anterior. Me parece que por ahí va la cosa, ¿vio? Es decir, lo que se va a hacer es un maquillaje. A ver, la gente quiere que vuelva a las retenciones. Bueno, vamos a aplicar las retenciones, pero ¿sabe cómo va a ser el aplique de las retenciones? Va a ser en pesos, no va a ser un porcentaje, sino que cada un dólar va a ser tres pesos. Ahora, cuando usted tiene un incremento, ¿no es cierto?, donde va a recaudar tres pesos por cada dólar, cuando el dólar sale 35 pesos, es una cosa, es X porcentaje, pero cuando el dólar salga 50, es otro porcentaje. Entonces, se va reduciendo lo que usted va pagando. Esto tendría que aplicarse como se aplicó siempre. Es decir, son maquillaje. ¿Vio cuando usted va, una mujer va a algún lugar y la maquillan y la dejan linda, y la dejan linda, pero cuando salió y estuvo tres días, y se le empezó a ir el maquillaje, empezó la realidad. Esto, me parece, es lo que está haciendo el gobierno. Porque, por el otro lado, también dice, no, le vamos a dar plata a la gente que no tiene, a los más necesitados, le vamos a dar un monto. Sí, pero un monto provisorio, un monto que no sale por ley, un monto que sale por decreto, y que se va a hacer un par de meses, y nada más. Es decir, que, usted se imagina, si a un jubilado le dan 2.000 o 3.000 pesos más, que dice, uy, qué bien que voy a estar, y se lo dan por tres meses, y al cuarto mes, cuando todo esté aumentado, va a perder esos 3.000 pesos. Entonces, ahí también tenemos un maquillaje. Entonces, es el maquillaje que muchos economistas dicen, no, yo para entrar en este maquillaje, y con, a ver, sabiendo que prácticamente ya el gobierno está terminado, porque queda muy poco para que termine el gobierno. No sé si en un año un nuevo ministro de Economía puede reestructurar esto, no lo sé. La verdad que me quedan mis dudas. Por eso, hay un análisis que uno hace, de muchas cosas, que me parece como que el tiempo se le está terminando. Y no quiero ser pajo o mal agüero, pero lo que pasa es que, todo lo que se está haciendo como maquillaje, se va a caer en el transcurso de dos o tres meses. No tiene mayor proyección. No tiene recaudación el gobierno para decir, estamos recaudando. Podemos afrontar la deuda que tenemos. Y ese maquillaje me parece que es para volver a endeudarse más. Es decir, van a pedir 29.000 millones más al FMI, que supuestamente se los tenía que dar el año que viene, para que se los den este año, porque si no, no van a poder cumplir todos los martes, los super martes, con la gente que quiera ir a retirar los dólares, se los quiera llevar. Porque ya no tienen en el fondo, no tienen la plata necesaria para poder cumplir con eso. Entonces están atados de pie y mano. Así. No tienen alternativa. Pero no tienen alternativas, no porque el país no tenga alternativa, porque la política económica que están implementando, sí ya no tiene más alternativa. Llegó a su nivel más alto, de donde ya no se puede hacer más nada, y hay que cambiar de política. Pero claro, el gobierno tiene compromisos muy grandes, y sobre todo con el campo. Porque su gran campaña, que a lo mejor fue bancada también por gente del campo, habría que averiguar, su meta era sacar las retenciones. Entonces, hoy no puede volver y decir, y tener que reconocer, que el gobierno anterior con las retenciones había hecho algo bueno, porque tenía una recaudación en dólares, porque la cobraba enseguida y porque se juntaba con dólares, para decir, bueno, acá tengo mi reserva en dólares para poder seguir funcionando internamente en el país. Pero como no tienen, no pueden dar ese brazo a torcer tampoco, van a seguir con la misma política. Hay cambios en el ministerio, se achican los ministerios, sí, pero ¿sabe cuáles son los dos ministerios que se achican, supuestamente? El de trabajo que va con producción y el de salud, porque ninguno de los dos va a tener ningún importe, que uno diga importante, como para poder manejar. ¿Se acuerdan que hablábamos de la vacuna de la meningite, que ya no se reparte más? Y así va a empezar a suceder en salud y se va a empezar a achicar todo lo que sea salud para la gente. Entonces, ¿para qué vamos a tener un ministro? Más bien lo unimos con otro ministerio, hacemos un solo ministerio y le demostramos a la gente que estamos achicando el gobierno. Estamos achicando, miren, nosotros estamos achicando, estamos reduciendo nuestra planta. Y es mentira. Lo que van a seguir reduciendo es lo que le van a dar a la gente. Porque sí tienen que reducirlo para que después de las 9.45, cuando hable el ministro de Economía, Dujome, y de las pautas, las nuevas cosas que se van a diagramar de aquí en adelante, pueda ir al Fondo Monetario Internacional y decirle, muchachos, acá está, miren, esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a reducir esto, vamos a reducir esto, vamos a reducir esto, para que le den los 29.000 millones de pesos. Ahora, a ver, vamos a hacer un planteamiento. Uno no quiere que esta gente se vaya, quiere que termine el gobierno. Pero, ¿a qué costo vamos a tener ese final de gobierno? ¿A qué costo económico lo vamos a tener? Porque realmente no es ingreso genuino, son créditos y créditos y créditos, que son deudas, deudas y deudas, que estamos contrayendo todos los argentinos, porque es el país, y que después, el gobierno que venga, cualquiera sea, tiene que afrontarlas. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos permitir que el gobierno se siga endeudando? Para pagarles a esos que hicieron la timba financiera y que se llevan la plata, porque esa es la realidad de las cosas. No traen la plata para reactivar el mercado interno. No traen la plata para aumentarle los sueldos a los empleados para que haya más consumo. No, no traen la plata para eso. Traen la plata para pagarle a los que apostaron a la timba financiera durante estos dos años y medio. Esa es la plata que necesitan. Entonces, me tengo que poner a pensar hasta qué punto yo puedo querer que un gobierno por más que sea elegido por la gente, siga endeudándome para ese tipo de cosas. Porque a lo mejor es peor el daño que vamos a tener de aquí hasta el 2019 en el cual haya elecciones y asuma un nuevo gobierno. Realmente complicado. Exactamente nueve horas once minutos nos quedan.